hola bienvenidos a este nuevo vídeo como diseñadores y creativos debemos estar atentos a todos los cambios y comportamientos en la sociedad de allí nacerán las tendencias y serán un gran punto de partida para nuestro proceso de diseño por eso hoy quiero mostrarte una entrevista que realicé en colombiatex acerca de las macro tendencias con la falle laura manrique también nos hablará de una herramienta gratuita para conocer tendencias te dejo en las tarjetas la playlist de mi cubrimiento de colombiatex 2020 hola estamos entonces desde colombiatex con laura manrique quien nos va a contar un poco acerca de las tendencias en primer lugar laura queríamos preguntarte por qué crees que los diseñadores y las nuevas marcas deberían estar en conocimiento de las tendencias es muy importante porque las tendencias son las que nos determinan qué es lo que va a pasar en el futuro los diseñadores tienen que poder visualizar qué es lo que va a pasar en el futuro para poder asimismo diseñar productos asertivos para ese momento maravilloso y las tendencias siempre algo que nos preguntan mucho es bueno yo cómo sé cómo es una tendencia cómo puedo investigarlas o qué medios nos pueden ayudar para saberlo bueno nosotros afortunadamente tenemos un equipo multidisciplinario que es el next lab en donde hacemos una investigación súper exhaustiva no solamente de temas de textiles y diseños sino de todos los temas político económico religioso ético tecnológico que está pasando en el mundo y lo que hacemos es que ahí lo masticamos lo máximo posible para poderlo ya como aterrizar a productos ya de diseño tus paletas de colores textiles grafías siluetas que siluetas se van a poner de moda para acceder digamos a este material pueden es ingresar al portal que de hecho estamos lanzando hoy en colombiatex que es next lab punto la y en este portal van a encontrar todas las temporadas no solamente otoño invierno 21 22 que es la que acabamos de lanzar que además estamos a dos años de verla ya en calle sino también primera verano 20 entonces primera verano 20 otoño invierno 20 21 y así sucesivamente hasta la que acabamos de ver hoy y todo este material es descargable entonces no solamente lo pueden navegar y ver todo el material audiovisual sino también descargar pdfs que pueden usar como insumo para diseño y tiene algún costo ingresar a esta plataforma no tiene ningún costo está abierta al público hay una sección que es completamente digamos de libre navegación y ya para aterrizar el producto a cada una de las categorías hay que hacer un registro pero es gratis la idea es que todo el mundo que quiera no hay necesidad de ser diseñador para ver tendencias el que quiera y esté interesado puede ingresar al portal maravilloso acabas de tocar un tema muy importante sobre todo porque siempre en diseño se piensa como que las tendencias son únicamente en moda pero nos hablabas también de un contexto social y político como hacen ustedes todo ese ese manejo de la información la investigación para llegar a definir una macro tendencia entonces lo más importante es que las macro tendencias no las define el diseño porque la macro tendencia define el diseño entonces yo tengo que ver que por ejemplo si hay migración tengo un tema de cambio demográfico y el tema del cambio demográfico va a influir significativamente en cómo se ve o cómo se habita el espacio por ejemplo las migraciones que hubo de medio oriente hacia europa hace unos años nos trajo una cultura de una tendencia de todo el tema islámico del denim desgastado de las mandalas que estuvieron súper en furor y eso sucedió porque hubo una migración lo que hacemos es que cogemos estas variables que parece que son completamente ajenas al diseño y lo que hacemos que vemos cómo nos impactan en la forma que vivimos y cómo vamos a vivir lo que se hace es que al estudiar estos comportamientos humanos se hacen apuestas acerca de cómo va a ser el futuro y generalmente el no tener estos referentes pues no nos van a dar una tendencia asertiva por supuesto y cómo llega la fallet siendo un proveedor textil de muchos años reconocimiento a crear next lab y dárnoslo ahorita como un recurso a todos la fallet pues llevamos más de 75 años en el mercado y como textilera nosotros somos el insumo entonces estamos antes de el proceso de diseño por ende tenemos que ser súper juiciosos en el tema de investigación porque si el cliente quiere un color particular de la tela nosotros ya debemos tenerlo disponible para ellos así nace el next lab anticiparnos a que la demanda esté en el mercado y esto lo hemos venido complementando no solamente con un equipo diseño que tenemos además en las cuatro unidades de los diferentes negocios es un equipo muy robusto sino también ingeniería de producto visitas a ferias calles estamos presentes en todo latinoamérica lo cual también nos da un insumo mucho más digamos que asequible de poder ver cómo aterrizamos las tendencias a los diferentes mercados latinos y esto nos da una visión mucho más global maravilloso laura muchísimas gracias algo más que quieras agregar para nuestros suscriptores de youtube por ejemplo son personas diseñadores estudiantes algo más que tengas que decir acerca de las tendencias y su estudio no más de ese tema pero sí quiero invitarlos a que visiten nuestro portal de tendencias nextlab.lafayette.com está súper completo van a encontrar un cantidad una cantidad de material y insumo que les va a servir muchísimo en su hacer de diseño y están siempre bien bienvenidos conocidas cómo se determinan las tendencias cuéntame en los comentarios que más te gustaría saber de este tema y hablemos ahí recuerda que estamos haciendo eventos virtuales y presenciales para conocer la agenda debes ir a laurapaez.com diagonal agenda muchos abrazos y nos vemos la próxima semana y y y y y Gracias por ver el video.